Un muerto y dos nacionados fue el saldo de un choque entre dos vehículos sobre la carretera Marabatío-Morelia. El accidente se revisó al color de kilómetro 100 de dicha vialidad en el municipio de Sinapecuaro. Fue reportado por algunas personas al número de emergencias 911. En el sitio se enfrentaron patrulleros, paramédicos y bomberos voluntarios quienes confirmaron el deceso, un masculino entre 40 y 45 años de edad mismo que yacía dentro de un auto Nissan Versa de color blanco. Los rescatistas auxiliaron a otros dos hombres heridos que estaban al interior del segundo carro participante, el cual es un Volkswagen Jetta de color negro. Ellos fueron canalizados a un hospital para su adecuada atención médica. Oficiales se coronaron en el área y pidieron intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las respectivas investigaciones y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.